Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde esta tarde en la que nos acercaremos al quehacer que realiza nuestra casa de estudios desde muy diferentes perspectivas y áreas del conocimiento. En la entrevista de hoy hablaremos sobre uno de los temas más urgentes en nuestro país que es la violencia. Además les tenemos información de nutrición en armonía digestiva, sobre estrategias de comunicación con UNAM Global TV y mucho más, pero comenzaremos escuchando algunas razones por las que es un orgullo formar parte de la UNAM con la campaña ¿Cómo no te voy a querer? Porque has formado a las grandes mentes del país Aunque no eres mi alma mater, te siento muy mía Porque tus servicios también nos benefician como sociedad Porque estoy orgulloso de que mi nieta estudie en la mejor universidad Porque eres solidaria en las emergencias Porque aquí empezó mi historia Porque eres un espacio abierto, libre y plural UNAM 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 Las desapariciones, las extorsiones y los asesinatos son algunas manifestaciones de la violencia que ha ido en aumento en nuestro país durante las últimas semanas, durante las últimas décadas y que ha afectado en particular, por ejemplo, a estados como Sinaloa, Guanajuato, Guerrero o Chiapas Esto durante los últimos días Una situación de crisis que se asocia al narcotráfico y las organizaciones criminales generando miedo e incertidumbre Para ayudarnos a entender este fenómeno, nos acompaña esta tarde el doctor Javier Oliva Posada quien es el coordinador del seminario universitario de estudios sobre democracia, defensa, dimensiones de la seguridad e inteligencia de nuestra universidad Doctor, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación Pues un gusto que esté aquí para hablar de estos temas complejos, complicados y extensos que intentaremos abordar en pocos minutos Lo primero que quiero preguntarle es ¿Por qué debemos poner en la misma línea, en la misma oración, violencia y narcotráfico? Porque la violencia va asociada a dos fenómenos desafortunados que uno es la impunidad y el otro es la corrupción Es decir, cómo se administra en este caso la justicia penal Con datos del INEGI, de su encuesta trimestral de victimización alrededor del 97% de los delitos que se denuncian no concluyen en ningún tipo de castigo corporal para el infractor Y por el otro lado, también es importante señalar que el 95% de los delitos que se cometen en el país tienen que ver con el fuero común Es decir, asalto a mano armada, robo a negocio, robo a casa habitación y sólo el 5% corresponden a delitos federales Claro, estos delitos federales son de un enorme impacto mediático desde luego Entonces, esto es importante tenerlo en consideración Porque recientemente, en una de las conferencias matutinas de la presidenta y del secretario de Seguridad, García Harfuch hablaron, y me parece algo acertado, de la coordinación con las 32 fiscalías para atender justamente esta problemática considerando que también tenemos 32 secretarías de seguridad por cada una de las CTAs de la República Entonces, este volumen de oficinas, de dependencias, de funcionarios, de policías Según el Secretariado Ejecutivo, con sus datos más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública hay 422 mil policías a nivel municipal y estatal Nada más para que nos demos una idea En números redondos, hay 150 mil integrantes de la Guardia Nacional Es decir, por cada Guardia Nacional tenemos tres policías locales Esto habla de la estrategia, pero antes de adentrarnos en este tema Doctor, le quisiera preguntar cómo definir, cómo dibujar la situación actual de lo que sucede en el país en temas de seguridad que evidentemente muchas veces se vuelve noticia y hay cosas de las que nos enteramos de forma muy repetida pero hay otras cosas de las que ni siquiera nos damos cuenta Sí, bueno, hay que señalar que la creciente ola de violencia que vive el país tiene décadas Es decir, por lo menos de manera documentada en una investigación que publiqué desde 1946, es decir, desde el primer presidente post-revolucionario civil, Miguel Alemán Valdés hasta la presidenta Claudia Sheinbaum sin excepción, sin importar el partido político han afectado los sectores de defensa, seguridad e inteligencia Siempre, por ejemplo, en 1946 se crea la Dirección Federal de Seguridad que después sería lamentablemente una corporación putrefacta carcomida por el narcotráfico y la corrupción pero originalmente era la policía política del régimen Entonces, todos los presidentes sin excepción lo han hecho Ahora, en este contexto la violencia también hay una parte muy importante que se toca poco que es la responsabilidad social Es decir, nosotros como ciudadanos o como personas qué tanto tenemos que ver o qué tanto podemos hacer en nuestro día a día no estoy llamando a actitudes eróicas ni mucho menos pero qué tanta responsabilidad tenemos cuando le damos cierto sentido o aceptación a determinado tipo de música a determinada forma de comportarnos al consumo de determinadas drogas porque finalmente yo les digo a mis alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no quieren que haya narcotráfico no compren dosis de droga Claro Porque ahí es donde comienza el negocio A esto iba Podemos hablar desde muy distintas perspectivas desde la estrategia desde lo que pasa en las familias de hábitos, de necesidades y demás pero intentemos irnos por este camino o en esta pregunta, en este sentido de cuáles son las causas qué es lo que nos ha llevado a esta situación que sentimos al menos así en buena parte del país extrema más acelerada con más violencia que en otras ocasiones que en otros años Sí, esto lo escuché en una conferencia en la Escuela Nacional de Trabajo Social yo estaba como público quiero decir y tomé nota de lo que decía una colega especialista respecto de los primeros ámbitos de la violencia es decir, como círculos excéntricos es decir, del centro hacia afuera ¿Cómo se va extendiendo? La primera pues es obviamente la violencia intrafamiliar después tenemos la violencia vecinal y en un círculo más amplio la violencia machista entonces estas tres expresiones de violencia que pueden ser física puede ser psicológica puede ser económica o sea, tienen distintos expresiones pues es el aditamento es el contexto idóneo para que en otros ámbitos también de violencia criminal por ejemplo secuestro, extorsión cobro de piso desde luego los homicidios el tráfico de drogas de armas el tráfico de personas ya está catalogado por las Naciones Unidas a través de su oficina contra el delito como la actividad delictiva más lucrativa en el mundo el tráfico de personas entonces esta lo que usted lo que tú planteabas perdón en su momento en efecto estas dimensiones por eso el seminario también se llama así tiene estas dimensiones porque a cada seguridad le toca una responsabilidad por ejemplo ¿qué tutela la seguridad pública? tutela tres cosas tutela la integridad de la persona tutela su patrimonio y tutela el libre desempeño y sus actividades cotidianamente para eso no necesitamos soldados ni marinos necesitamos policías y ministerios públicos entonces ¿qué tutela la seguridad interior? ¿qué tutela la seguridad nacional? entonces en función de ese bien a tutelar se asuman las responsabilidades aquí lo lo que ha sucedido es que desafortunadamente las instituciones policiacas y de impartición de justicia y el ministerio público pues no no han resultado estar a la altura de lo que en la encuesta más reciente del INEG en los últimos lugares están las policías y los ministerios públicos en términos de instituciones que le dan confianza a la ciudadanía para solicitar por cualquier circunstancia la intervención de la de la autoridad en alguna de estas encuestas también se hablaba de la percepción de los ciudadanos que rebasa el 90% de la población en Tapachula el 91% en algunas comunidades justamente hacia allá iba ¿qué caracteriza esta situación este ambiente de violencia que vemos muy focalizado de forma muy clara por lo menos en las noticias en estados como Chiapas como Sinaloa pero que está de alguna manera presente en todo el territorio hay que recordar que la encuesta de percepción del INEGI está basada en una metodología de psicología conductista es decir una percepción de realidad por ejemplo consistentemente en el primer lugar en donde la gente se siente más insegura son los cajeros automáticos pero no es ahí donde más delitos se cometen es decir una cuestión es que yo me siente inseguro y otra cosa es donde se cometen los delitos entonces esto es importante tenerlo en consideración porque esta encuesta del INEGI se levanta en 91 ciudades del país entonces es una muestra muy robusta con datos muy interesantes analizar en donde se pueden tomar algunas decisiones precisamente en materia de estrategias específicas lo que un sociólogo peruano llama la acupuntura urbana es decir intervenciones muy precisas multidisciplinarias con la participación desde luego de varias instituciones las que requieran y entonces estar atendiendo de manera específica porque para mí uno de los errores más grandes ha sido homogeneizar la estrategia es decir lo mismo pasa bueno hay estados de la república que hasta en su interior tienen diferencias clarísimas Veracruz no ha estado tan dilatado geográficamente Chihuahua es decir no podemos darle el mismo tratamiento líneas generales estoy de acuerdo pero ya lo específico tiene que ser hecho al detalle y me parece que el tiempo ya se nos acabó si estamos en esta situación doctor ¿cuáles son las estrategias o cuáles tendrían que ser las alternativas hoy en día para evidentemente para acabar con la violencia es algo que no se puede hacer de forma inmediata pero se tendría que empezar a plantear o a proponer estrategias muy puntuales ¿cuáles serían las posibilidades? para mí he dividido mi análisis en los documentos que ha presentado el gobierno de la república en tres ¿qué hay de continuidad respecto al sexenio? ¿qué hay de nuevo? y ¿qué falta? me voy a ir a la última parte ¿qué falta? falta contexto internacional no hay ni una mención en los documentos al menos y la otra muy importante el fortalecimiento de las policías locales porque de otra manera la cobertura el esfuerzo del gobierno federal puede ser loable vamos a tener éxito pero nos vamos a tardar mucho más tiempo en alcanzar condiciones de seguridad pública razonables si no se incorporan a las policías municipales y estatales siempre las menosprecian se habla muy mal de ellas pero qué tanto se invierte en ellas también el año pasado promedio asesinaron a un policía municipal al día entonces también es un asunto de donde se tiene que a partir de estos datos que son públicos son oficiales pues trabajar con ellos para diseñar precisamente estas medidas de acuerdo a estos datos de acuerdo a este análisis que están digamos ahí de forma abierta para quien guste consultarnos ¿qué nos dice la estrategia o lo que sabemos hasta el momento de la estrategia de seguridad que ha implementado el nuevo gobierno y el nuevo secretario de seguridad? Van a continuar regresando a mi esquema van a continuar dos aspectos y lo señalaron de manera explícita fortalecer a la Guardia Nacional que ya como sabemos con el 30 de septiembre en el último día del sexenio del presidente López Obrador se publicó en el diario oficial el paso formal se modificaron 12 artículos de la constitución para que la Guardia Nacional quedara ya en el estado mayor conjunto de la defensa nacional eso es lo primero y lo otro que esto es un tanto debatible afirmar que se van a seguir atacando las causas sin embargo en la sintaxis en la presentación del documento se hace alusión a las condiciones de pobreza y no hay forma de demostrar que la pobreza genere delincuencia no hay forma puede haber cierto tipo de conductas propensas en fin sí pero los estados más ricos que más contribuyan al producto interno bruto del país son los estados más ricos como digo pero también son los más violentos entonces entonces la variable de análisis no cruza con esto que está bien es un finalmente es una política social pero me parece que el énfasis tendría que ser otro y de lo importante que también se va a crear y ha anunciado es una subsecretaría de inteligencia para la prevención del delito lo cual me parece hay recursos tecnológicos suficientes me parece la capacitación del factor humano también es tenemos de lo mejor y aquí hay otra cosa que se ha dicho poco si me permites adelante doctor es una variable de análisis que en este momento los funcionarios que llegaron a la secretaria de seguridad y protección ciudadana a nivel federal sí tienen experiencia incluso una destacada egresada de la facultad de ciencias políticas y sociales que tiene una dilatada trayectoria en las áreas de seguridad pública es la nueva secretaria del secretario ejecutivo de seguridad pública el nuevo director del centro nacional de inteligencia viene de ser el responsable de la policía de investigación de la ciudad de México el propio secretario entonces esto si me parece que va a marcar una expectativa digo razonablemente positiva en tanto conocen García Harford es un policía profesional a pesar de su juventud de muy larga trayectoria una interrogante que está ahí como muy latente es el de que tanto las acciones o los hechos que suceden de forma internacional como lo que ocurrió en la frontera norte impacta en el nivel de violencia y la inseguridad de nuestro país bueno desde luego que estamos en una hay dos escenarios muy que están generando mucha polémica y polarización uno la invasión rusa a Ucrania porque hay que recordar que nuestros socios comerciales Canadá y Estados Unidos son los dos principales socios de la OTAN es decir están no están en guerra pero no están en paz si me permiten la expresión entonces esto México como un flanco vulnerable de geopolítico marítimo aéreo y naval pues es muy muy importante contando con el riesgo de las de las migraciones masivas forzadas que vienen de Centroamérica en donde hemos visto que ya hay personas que vienen de Nepal de Sudán de Jordania de Egipto de Afganistán es decir que se vuelven alertas migratorias así se les llama técnicamente entonces esto coloca a México en un escenario pues propiamente dicho de cierto riesgo claro se trata de un fenómeno complejo que no podríamos abordar en estos pocos minutos y esta fue digamos apenas una introducción doctor pero para terminar si me gustaría que nos ayudara justo a profundizar en el papel que juega en la sociedad es usted mencionó un punto importante hace unos minutos y yo tenía en la cabeza justo esta relación que tiene o que se tiene muchas veces con los grupos organizados en donde en algunos casos incluso se les llega a ver como benefactores y en otros pues hay una cuestión vamos a ir como muy contrastante o muy de lucha con estas situaciones en algunos casos lamentablemente en zonas remotas en zonas como Tierra Caliente por ejemplo que es una zona de difícil acceso que comparten básicamente los estados de Guerrero y Michoacán y que llega parte de Tierra Caliente llega hasta el sur del estado de Morelos la actividad de las organizaciones criminales pues tienen a merced a la sociedad ya sea por omisión por comisión o por complicidad pero en esas zonas es muy difícil que las sociedades por ejemplo los productores los agricultores de limón de aguacate de berries en Michoacán ha impactado hasta en la inflación porque han obstaculizado precisamente mediante la extorsión cada caja de limón que se cosecha o de aguacate y por el otro lado en las zonas más densamente pobladas las zonas más urbanas ahí todavía hay un poco más de condiciones para que la sociedad los distintos grupos los distintos colectivos podamos tener una cierta capacidad para no reproducir a mí me preocupa mucho toda esta apología que se hace del narcotráfico en las series de televisión que luego son tan populares donde prácticamente se glorifica la actitud del criminal y se le ve como alguien que si es mal bueno no muy malo y evidentemente todas esas actividades terminan es decir quien se mete a la actividad criminal no tiene buen fin no termina en la cárcel o termina liquidado por sus enemigos y por supuesto en nuestro contexto actual tenemos distintas realidades distintas percepciones pero hay mucho que hablar y de lo que tendríamos que estar hablando es entonces del combate a la impunidad y a la corrupción para poder pensar en una estabilidad o mayor seguridad en el país claro porque si el ministerio público que es representante del poder ejecutivo local o federal no integra bien las carpetas el juez decide sobre lo que le entrega entonces es una cadena que tiene que hacerse una reforma parece una tarea pero en realidad son muchos temas pendientes por eso es importante también que existan seminarios como este en donde se analiza un tema que es la violencia o la inseguridad o el narcotráfico desde diferentes perspectivas porque termina siendo un tema social un tema complejo que requiere de muchísimas atenciones doctor Javier Oliva Posada coordinador del seminario universitario de estudios sobre democracia defensa dimensiones de la seguridad e inteligencia de nuestra universidad muchas gracias gracias por la invitación gracias gracias seguiremos seguramente hablando de estos temas y bueno si alguna vez has sentido que tu proyecto no genera el impacto que debiera quizás sea momento de mejorar la manera en la que lo comunicas y por esto la facultad de filosofía y letras de la UNAM es que organiza el curso titulado comunicación efectiva y storytelling impartido por Norma Macías Dávalos quien es experta en ciencias de la comunicación creación literaria y especialista en ingeniería social tendrá una duración de 20 horas se llevará a cabo en línea y tendrá lugar del 5 de noviembre al 28 de enero del 2025 aquí aprenderás a transmitir tus proyectos e ideas de manera clara y persuasiva y está dirigido a mejorar las habilidades comunicativas tanto en el ámbito laboral como en el personal todos los detalles en filos guión bajo UNAM Enseguida Gaby Morales nos da un consejo muy sencillo para evitar problemas que pueden afectar nuestra armonía digestiva Hola a todos bienvenidos a Armonía Digestiva yo soy la nutrióloga Gaby Morales y hoy les quiero platicar sobre un consejo muy sencillo para evitar problemas digestivos muchas veces vamos buscando por la vida soluciones muy complejas para resolver estos malestares digestivos pero se nos olvida hacer algo tan sencillo como masticar adecuadamente haciendo conciencia de lo que estamos comiendo hay que recordar que la digestión comienza en la boca porque este es el primer lugar donde los alimentos comienzan a descomponerse tanto física como químicamente primero los dientes cortan y trituran estos alimentos en partículas más pequeñas facilitando el trabajo posterior de las enzimas digestivas este proceso de trituración convierte los alimentos en una masa blanda llamada bolo alimenticio y en la saliva hay una enzima llamada amilasa salival que comienza a descomponer los carbohidratos en azúcares más simples como la maltosa este es el primer paso en esta digestión química también la misma saliva humedece los alimentos facilitando su paso a través del esófago hacia el estómago mediante la deglución este proceso que inicia en la boca es clave para evitar los problemas digestivos si no hay un buen comienzo desde la boca todo puede irse complicando más adelante en tu sistema digestivo así que la próxima vez que comas asegúrate de triturar muy bien estos alimentos y mezclarlos completamente con tu saliva antes de tragar si quieres saber más de este tema me puedes encontrar en redes sociales instagram o tiktok como nutgaby morales el laboratorio universitario de biomecánica de la unam que pertenece al instituto de neurobiología de nuestra casa de estudios ofrece servicio para prevenir y atender algunas lesiones los detalles en unam global tv sofía es deportista de alto rendimiento practica triatlón desde los 11 años por una lesión tuvo que detener sus entrenamientos más que nada dolor acudió a distintas terapias de rehabilitación sin encontrar mejora hasta que por recomendación de su actual entrenadora visitó el laboratorio universitario de biomecánica de la unam colocamos 23 marcadores en diferentes estructuras del cuerpo y con eso reconstruimos el cuerpo en todos sus planos de movimiento tronco, pelvis, cadera rodillas y tobillo así pudieron identificar el origen de la lesión de sofía de esta descripción nos da un reporte y unas variables espaciotemporales que nos ayudan para poder encontrar áreas de oportunidad en caso de serlo ya sea para prevenir para tratar o mejorar rendimientos es lumbar también glúteos uno de mis pies no pisa bien desde junio de 2024 Sofía se entrena con un plan integral de ejercicios propuesto por fisioterapeutas de este laboratorio Es bastante notorio no solo en la falta de dolor de ahora sino que también he mejorado bastante mis márgenes de potencia en la bici Al laboratorio del Instituto de Neurobiología de la unam no solo acuden atletas Cualquier persona que tenga alguna lesión o que quiera prevenir alguna lesión se puede trabajar con adultos mayores para mejorar su calidad de vida Como Mari paciente de la unidad de órtesis y prótesis de la UNAM ella acudió a la prueba de marcha como parte del protocolo para fabricar su prótesis Para ver si caminaba si mi pie derecho caminaba hacia un lado hacia el otro Le realizaron una varopodometría Observar cómo se está distribuyendo esa carga y poder tratarlo posteriormente con fisioterapia nos ayuda a que el paciente pueda tener una mejor recepción o mejor adaptación del dispositivo protésico La importancia de ese tipo de estudios que ha estado evolucionando cada día nos ayuda demasiado a encontrar o mejorar rendimientos prevenir lesiones valorar el tipo de calzado Sofía y María tienen diferentes razones y motivaciones para conocer cómo se mueve su cuerpo al caminar Sí, o sea tratar de volver a mi vida como Así terminamos nuestro programa de hoy agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales ustedes ya las conocen aparecen en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios recuerden que tenemos una cita mañana a 2.30 de la tarde por supuesto en la señal de TVUNAM gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día se despide de ustedes Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana 2.30 en TVUNAM adiós y nos vemos